¿Qué es la Fundación Fenalco Bogotá responsable? Como fundamento de la innovación y segundo, vamos a pasar un video muy corto sobre las actividades que hace la Fundación Fenalco en la Ciudad de Bogotá. Fenalco, bueno, ustedes lo saben muy bien, es el gremio de los comerciantes en la Ciudad de Bogotá. Bueno, en el país, pero en este caso nosotros representamos a la Ciudad de Bogotá. La reflexión es muy sencilla, tiene que ver con… Tenemos un problema tecnológico, pero mientras tanto voy a ir hablando, ¿no? Bueno, la reflexión tiene que ver con una pregunta muy, muy antigua que siempre se ha hecho, que es cuál es el papel de la tecnología en la sociedad contemporánea y si debe o no existir un criterio para su producción, para la producción de la ciencia y la tecnología en términos generales y, lógicamente, con mayor detalle en el tema que estamos tocando en este evento de la producción de los contenidos digitales en el mundo contemporáneo. La reflexión es simplemente si debe existir y qué tipo de relación debe existir entre la tecnología, el desarrollo de la tecnología y la sociedad. Si existe la posibilidad de estructurar un círculo virtuoso entre el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la tecnología. Que, de alguna manera, cualquier producción tecnológica pueda contribuir a solucionar situaciones apremiantes de la sociedad contemporánea. Esto puede actuar como un criterio y puede ser considerado como una reflexión ética de cuál es la ética de la producción de contenido, cuál es la ética de la producción tecnológica, pero también puede funcionar como una idea de negocio, como una fuente de innovación, que eso, entendido en este segundo término como fuente de innovación, es lo que hoy en día las empresas, no tecnológicas, pero sí todo el sector industrial en todo el mundo, está en este momento empezando una carrera de innovación enfocada a la creación de valor hacia la sociedad. El planteamiento central es que no se trata tanto de que la tecnología vaya por un lado y la sociedad vaya por otro y yo como productor de tecnología sea indiferente a la sociedad en la que habito, en la sociedad en la que vivo y que simplemente la considere un mercado y diseñe exclusivamente productos para venderle ese mercado, sino que me entienda como un actor social que tiene la posibilidad de contribuir a generar transformaciones profundas en la sociedad y de esta manera eso se convierta en mi negocio. Hoy en día, como les mencionaba, en la gran industria no tecnológica, eso es lo que se está pensando e incluso muchos de los productores de tecnología dura, no tanto de la blanda, pero de tecnología dura, están haciendo el cambio al entendimiento de que más que producir tecnología, ellos tienen que producir soluciones para las grandes necesidades de la sociedad y están enfocando su desarrollo tecnológico y su innovación y su investigación a la creación de soluciones para la sociedad, de manera tal de que logramos tener una vía alterna, una tercera vía en donde la sociedad puede desarrollarse gracias a la tecnología. Y viceversa, de que podamos tener un desarrollo tecnológico que tiene posibilidades en los mercados porque existe una sociedad capaz o habilitada para asumir y asimilar ese desarrollo tecnológico. Las situaciones sociales más apremiantes siguen siendo las de hace muchísimos años relacionadas, bueno, esencialmente con la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida como tres factores esenciales. Uno, el más llamativo es el tema medioambiental, cómo generar una transformación en la manera como nos estamos relacionando con el medioambiente, pero también está el tema social que por ahora se enfoca mucho a la pobreza, a la falta de educación, a la falta de salud, a la falta de equidad, a la enorme dificultad de buena parte de la población mundial para acceder a determinados bienes y servicios que le son fundamentales. Es pensando en estas necesidades que se está dando un giro, en la necesidad de la sustentabilidad que se está dando un giro en las corrientes de innovación en el mundo y las empresas están empezando a encontrar que hay una gran oportunidad de negocios en la solución de esas necesidades. Básicamente, hacia donde debemos avanzar es hacia lograr tener sistemas sostenibles de producción de la tecnología. Es absolutamente necesario que la innovación tecnológica, un tanto desenfrenada que estamos teniendo hoy en día, se detenga un instante a pensar no sólo sobre las posibilidades de las innovaciones que están teniendo, sino sobre los costos reales de introducir esas innovaciones en la humanidad. Producir un teléfono celular, producir un solo teléfono celular, tiene un enorme costo para la sociedad, muy superior al precio que nosotros pagamos. Vender un teléfono celular de última generación, el que están lanzando hoy en la Feria Internacional de Berlín, el último Note de la empresa Samsung puede salir en el mercado en un millón de pesos, en 500 dólares, pero producir ese teléfono, los costos reales medioambientales, por ejemplo, sociales, pueden ser 10 o 20 veces superior, lo que pasa es que son costos que nosotros como sociedad actual no queremos ver o simplemente no sabemos que existen. Pero una carrera de innovación y obsolescencia tan acelerada, tan acelerada, ejerce una enorme presión social y ejerce una enorme presión sobre el medioambiente. Estar cambiando de celular cada cuatro o cinco meses a cambio de una innovación elemental, porque a veces las innovaciones no son significativas, tiene un costo ambiental bastante alto, un costo que nosotros como sociedad parecemos ignorar. ¿Por qué? Por otro lado, pues está toda la discusión sobre los daños al medioambiente que hace la minería, por ejemplo, y en Colombia que tenemos una de las locomotoras en la minería, la gran discusión en el mundo es si debemos o no seguir haciendo minería. Pero en estos escenarios lo que debemos discutir es si debemos o no seguir haciendo tecnología que requiere de la minería. Y nosotros como usuarios seguir dependiendo y seguir exigiendo una carrera de innovación y de obsolescencia en la tecnología que a veces en realidad no es significativa, sino que atiende a unos parámetros distintos, más bien bursátiles, más bursátiles del valor de las empresas en las bolsas que el valor que le están agregando a la sociedad dichas innovaciones. Es un asunto que es necesario que nosotros como sociedad reflexionemos, que nos detengamos en esta carrera desenfrenada que estamos teniendo por alcanzar los últimos, entre comillas, estándares de innovación que no lo son tanto en la medida en que no contribuyen de manera significativa al desarrollo de la sociedad y si por el contrario pueden tener unos costos realmente significativos. Lo segundo es, sin lugar a dudas, una reflexión ética sobre la seguridad tecnológica entendida como la posibilidad de que haya acceso universal de la sociedad al desarrollo tecnológico, que no tengamos sociedades involuntariamente excluidas del acceso tecnológico porque es hoy en día la alfabetización digital, el acceso a los medios digitales, el acceso a los contenidos, empieza a ser un derecho y una necesidad básica de toda la humanidad. Entonces hay que tratar de garantizar que toda la sociedad puede tener ese acceso universal, pero bajo un precepto de garantías. Entonces el Internet y el mundo digital es un mundo muy diverso, es un mundo muy complejo, que aunque está siendo tratado de ser controlado, ofrece una enorme posibilidad de libertad, libertad que no se tiene en la, llamémoslo, en la sociedad real no se tiene tanta libertad como se puede tener, entre comillas, en el Internet. Y finalmente pues lo que mencionaba de la agregación de valor de la sociedad. En esencia, y entrando un poco al tema de los contenidos, aunque la mayoría de ustedes es muy joven, en la década del 70 surgió este gran debate, sobre el papel que tenían determinados contenidos en el colonialismo cultural, cuál era la intencionalidad que había detrás de una cantidad de contenidos que le estaban llegando especialmente a los niños en esa época y surgió el debate, esto fue un debate que le hicieron al Pato Donald, que era, bueno, algunos de ustedes ni lo habrán conocido, pero era una caricatura bastante universalizada y la sociología y de la comunicación, etc., empezó a estudiar si había en realidad o no un fenómeno de adictronamiento de masas y colonialismo a través de la cultura. Y bueno, el desquite fue nuestra querida Mafalda que empezó a darnos la posibilidad de tener contenidos que agregaban valor que por lo menos nos permitían una, nos conducían a una reflexión social. Y entre ellos dos, pues surge hoy en día nuestro, el famoso South Park como una propuesta disruptiva en la sociedad, el viejo recurso de la extravagancia, el viejo recurso de tratar de romper bastantes estándares de la sociedad y tener éxito mediante ese mecanismo, es la, subvertir determinados valores, determinados códigos y considerar de que eso puede ser exitoso y pues lo está haciendo. La reflexión es eso que tanto puede o no contribuir a construir una mejor sociedad o por el contrario a destruir la sociedad o los pocos valores de la sociedad que nosotros tenemos. Es una reflexión en la que no quisiera entrar, pero que sí debe estar siempre de presente. De que este es un viejo recurso, esto es lo más fácil de hacer, ser disruptivo, ser subversivo, esto es muy sencillo como recurso, como estrategia es muy vendedora, pero puede ser que sea una demostración altísima de carencia de imaginación frente a las necesidades de la sociedad contemporánea. Simplemente la pregunta central es ¿a qué estamos jugando? ¿De qué se trata todo este juego de la tecnología? ¿Y quién pone las reglas del juego? Como mencionaba, pues el mundo contemporáneo virtual, digital, es bastante diverso, pero debemos tener en cuenta que se han presentado algunos elementos que son complicados. La posibilidad de que los gobiernos y los organismos de inteligencia global tengan acceso a la información privada de cada uno de nosotros es un llamado de atención enorme. De que sí, se crea un negocio que se volvió muy próspero, pero que ahora es claro que pareciera que hubiese sido impulsado con un propósito específico de que todos nosotros entregramos información y se le ahorraron miles de millones de dólares y de tiempo a los organismos de inteligencia para conocernos. Ahora nos conocen desarrollando un poco la vieja paradoja de Orson Welles de el gran hermano, el gran control o un gran organismo que nos puede controlar a todos porque tiene acceso a toda nuestra información. Y en la medida en que las telecomunicaciones todas sean digitales, quiere decir que todas son absolutamente controlables y que empecemos a utilizar los medios como Internet para utilizarlo, para hacer ese tipo de funciones sociales. Y también está el debate de la cantidad de contenidos violentos que agravan la discriminación o que la profundizan, la agresión entre los seres sociales, los juegos de guerra, para la manipulación genética. Bueno, esto es otro aspecto de tecnología dura y los drones, pero que están siendo un elemento que uno se pregunta hacia qué tipo de sociedad estamos nosotros avanzando, si hacia el gran hermano de Orson Welles o si hacia el mundo feliz de Aldous Huxley en donde el ser humano pierde toda su posibilidad de libertad porque se ve completamente controlado por un mundo virtual. este mundo que estamos viviendo y del cual ustedes hacen parte ya había sido vaticinado, ya había sido visualizado por Aldous Huxley como un enorme peligro para la identidad humana. Eso toca reflexionarlo, pero por otro lado, digamos, en la parte positiva sí hay una enorme capacidad hoy en día de la tecnología de contribuir a solucionar problemas. problemas. En América hay una organización que se llama Social Lab que tiene, creo que, sede en Chile que ha logrado utilizando teléfonos celulares mínimos, smartphones no tan smart, solucionar situaciones de acceso a la salud por parte de poblaciones que no tenían forma de acceder a la salud. por ejemplo, se ha encontrado una forma de detección de la malaria utilizando smartphones que reduce en mucho las necesidades de inversión en salud pública de nuestros países, pero también hay una democratización del conocimiento y de la información. Anteriormente para acceder al conocimiento había que entrar a las universidades o hacer parte de grandes centros de pensamiento y hoy en día eso es casi que universal. Pasamos de tener un problema de acceso a tener un problema de discernimiento que es la capacidad que puede tener todo individuo de decidir qué es bueno y qué no es bueno. En realidad lo que hay que tener mucho cuidado es esta es la nueva versión del viejo juego del monopolio en donde en realidad los actores que gobiernan el mundo digital el mundo de la innovación tecnológica de los contenidos digitales de la recreación etcétera son muy pocos ¿no? Son realmente pocos no son muchos y pudiera ser pudiera ser si no tenemos el cuidado necesario que terminemos en manos de ellos porque ellos a su vez van a empezar a obedecer grandes intereses económicos que hay en el mundo bueno y el Google Polio pues igualmente esa gran posibilidad de que se creen y que se rompa la bella oportunidad de la democracia que ofrece el Internet si alguno de ustedes produce contenidos tiene que tener acceso a los grandes reproductores de contenidos en lugar de estarse generando una enorme diversidad de posibilidades de reproducción de contenidos para que la sociedad en general acceda a esos contenidos sin tener que recurrir a algunas organizaciones que empiezan a controlarlos completamente y que empiezan a direccionar qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros podemos ver y no podemos ver que fue lo que se hizo en el mundo predigital eso fue lo que se hizo y que se está tratando de hacer lógicamente en el mundo digital es un viejo juego de estrategia este es el mapa de los que si alguno de ustedes juega RISC este es el mapa del juego de RISC en donde en los juegos es un juego colaborativo en el que cada uno decide cómo va a gobernar el mundo ese es el debate actual y la reflexión que quería con esto cierro dejarles FENALCO es que debemos pensar muy bien cuál es la ética que estamos teniendo a la hora de producir los contenidos y segundo que en la medida en que se cree valor a través de los contenidos que en Colombia ya se ha hecho en algunas programadoras de televisión en sus novelas están tratando de tocar temas que por lo menos generen reflexión en las familias o en los jóvenes si se generaliza esa opción hay mejores posibilidades de que los contenidos tengan mayor venta mayor difusión y mayor accesibilidad sin ser aburridos que ese es digamos el gran reto cómo hacer contenidos que tengan valor sin que sean aburridos que eso es lo que por lo general la gente a la gente le teme a que uno por hablar de superación de pobreza y este tipo de cosas ese sea un tema aburrido y que no venda en las grandes difusoras esa es la esencia y encontrar como gran fuente de innovación el crearle valor a la sociedad muchas gracias ahora vamos a pasar el video ¿no? ¿sí? Buenas tardes yo voy a o más bien en nombre de la Fundación Fenalco Bogotá responsable tomarme unos minutos o tomarnos unos minutos para presentarles un corto video si la tecnología nos lo permite acerca de nuestra fundación bueno mientras nos va abriendo yo quisiera darle las gracias al doctor Salinas contarles que el doctor Luis Ernesto Salinas es de los pocos de las pocas personas y pocos consultores de los diría yo 10, 20 consultores certificados por la Universidad de Harvard para Latinoamérica en el tema de valor compartido ¿lo dije? está perfecto entonces para nosotros es muy importante y de gran valor contar con su presencia y contar con su conocimiento para acompañarnos en nuestra fundación bueno quisiera de todas formas contarles que la Fundación Fenalco está muy encaminada a promover todos los temas de responsabilidad social los invito a que nos visiten y bueno muchísimas gracias por su espacio y por su tiempo gracias